¡Hola mi artista! ¿Cómo estás? Bienvenido a tu canal, Hiperrealismo Total. Mi nombre es Rafael Cuevas, el día de hoy estoy muy feliz. Quiero mostrarte a ti una técnica súper hermosa que sé que te va a ayudar muchísimo a ti a desarrollar tu estilo personal y tu percepción incluso de todos los trabajos que tú logras hacer. Tus dibujos van a aumentar y se van a exponenciar en un 100%. Se van a ver muchísimo más visibles y es una técnica que comúnmente, coloquialmente llamamos esfumados. El nombre correcto de manera técnica se llama achurado. Entonces te lo digo para que tú tengas esta herramienta, coloques en el buscador achurado para que veas otros estilos de difuminación como comúnmente se le llama o le pones difuminación para que tú veas lo que te pueda parecer. Investiga los diferentes tipos de esfuminaciones que hay, de achurados que hay para que tú tengas más herramientas en tu casa que puedas ocupar. En este caso vamos a hacer un trabajo muy sencillo, una manzana 3D o dibujo adernamorfosis. Entonces espero que realmente tú puedas disfrutar de este trabajo, vamos a ir paso a paso para que tú observes realmente cómo puedes llevar esto hasta tu casa. Bien mi artista, salimos un poco aquí a la naturaleza para que tú puedas ver cómo funcionan los esfumados en la vida real. Recuerda que nuestra referencia más hermosa siempre va a ser la naturaleza. Esto aparentemente puede ser complicado. Pero entiendo que con un poco de práctica te va a salir muy bien. Observa esto, cómo la sombra empieza aquí de manera bastante notoria y a medida de que se va nuestra sombra haciéndose hacia el horizonte comienza a esfumarse, incluso casi no se percibe, observa. Te das cuenta casi cómo no se percibe y aquí está completamente intensa. Date cuenta de cómo funcionan las sombras aquí en la parte de mi boca. Cómo empieza la oscuridad y se empieza a desvanecer. Y eso es muy importante, lograr nosotros percibir esos cambios que funcionan de acuerdo a dónde está el foco de luz. Si nosotros viéramos un foco de luz demasiado cerca podemos ver cómo la sombra se distorsiona completamente y cuando el foco de luz está lejos, la sombra se define. Es algo que tú puedes hacer en tu casa y lo puedes observar en cada uno de los trabajos, fotografías, dibujos. Puedes tomar un foco y literalmente ponerlo sobre un objeto y te vas a dar cuenta cómo funcionan estas cosas, mi artista. Bien, mi artista, aquí estamos haciendo una degradación común. Este es el ejercicio más común donde esfumamos desde la parte más oscura a la más clara y tenemos también otros esfumados que son con texturización. Les voy a poner varias texturizaciones, incluso por aquí ejemplos de estos achurados que, por ejemplo, las líneas que se ven más oscuras es porque están más pegadas las líneas y hace ese efecto visual que se vea más oscuro. Y después las separas un poquito más las líneas y se ve un poco más claro y las separas más y se ve mucho más claro. Ahí el ejemplo se puede hacer con X también se puede hacer con puntillismo vamos a hacer en puntillismo y también se puede hacer con círculos dibujando con círculos dependiendo la herramienta que tú quieras hacer o lo que tú quieras plasmar este achurado te va a servir muchísimo a ti este tipo de esfumado te va a servir a ti para todos tus trabajos. Otra parte muy importante de este tipo de degradaciones es el material que tú ocupes voy a ocupar ahorita carboncillo voy a poner el carboncillo y te vas a dar cuenta cuando ponga el dedo y lo desvanezca va a tener un desvanecido sumamente sencillo muy hermoso, muy tranquilo y después de que veas este que creo que va a pasar en este momento exactamente ahora, bueno este esfumado es muy sencillo solamente con lápiz y estos residuos de lápices cuando tú sacas puntas todos los hemos conocido lo puedes aprovechar también para hacer este tipo de esfumados date cuenta, lo estoy aquí tomando incluso con un pincel el pincel también te va a dar a ti diferentes tipos de esfumados, de achurados ahora, también la goma la goma de borrar te sirve para hacer este tipo de achurados vamos a hacerlo en efecto contrario vamos a hacerlo desde lo más clarito a lo más oscuro yo lo estoy haciendo aquí ejemplificando con carboncillo puse carboncillo en la hoja y empecé a sacar luces date cuenta empecé a sacar luces trato de dibujar por ahí pues un murcielaguito algo muy sencillo ni siquiera lo copio en un momento me lo inventé y es para que tú te des ejemplo de que realmente se pueda aprovechar incluso la goma para hacer este tipo de degradaciones preciosas en tus dibujos y en tu trabajo ahora voy a poner aquí después de que termine este dibujo del murcielaguito que hice voy a poner aquí un círculo digamos un cromático de grises por así decirlo no es cromático pero bueno vamos a poner aquí esto de grises estas escalas de grises que es mejor que la que hay en internet esta la hicimos en el canal donde están todos los tipos de lápices vamos a escoger el 4B y vamos a tomar la parte más oscura ¿por qué? porque es un tono que está entre los demás puede variar a claros puede variar a oscuros y es un tono muy bonito vamos a poner tres manchas iguales con un statler profesional que realmente respeta mucho los tonos el statler es muy bueno entonces vamos a tomar nosotros diferentes herramientas primero un este lo que es un cotonete va a ser muy sencillo la degradación no voy a presionar después voy a tomar un esfumino y vamos a hacer el mismo procedimiento vamos a esfumar esa mancha y realmente los resultados son sumamente similares tanto el esfumino como el cotonete son sumamente similares yo me quedé sorprendido realmente son resultados iguales y después la tercera mancha vamos a ocupar nosotros papel higiénico que todos conocemos pero te voy a ser sincero aquí si no salía mucha mancha entonces tuve que presionarlo mucho para que tuviera este efecto y como lo presioné mucho dije bueno voy a presionar también este sobre las demás sobre las demás manchas que ya estaban este desvanecido entonces dije bueno me regreso a la mancha y aquí te das cuenta como empieza a esfumarse ya cuando tu presionas este ese 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 carbón ese ese grafito pero si lastimas el papel con el con lo que es el este esfumino si lastime el papel te lo tengo que decir con el cotonete no lastime el papel y si lo se logró un poco un desvanecido un poco más si llegó a dañarse pero mucho menos entonces como dato característico yo te lo recomiendo aquí lo vemos de cerca si necesitas tu manchar más que se vea más profundo no lo hagas duro sino que buscas una graduación mayor para eso tenemos diferentes estilos y diferencias de graduaciones que podemos escoger por eso tenemos una gama de grises que puedes tu escoger ahora vamos a ver también un esfumado con aerografía que esto bueno pues lo vamos a ver ya en el trabajo ya en el dibujo para que tú observes cómo funciona la aerografía cómo funcionan estos esfumados vamos a hacer una manzana 3D espero que te guste y vamos a ello bien aquí primeramente ponemos nosotros una mancha línea todo todo lo manchamos exactamente igual le ponemos una sola capa esto es sumamente importante mi artista porque recuerda que ningún dibujo tiene que tener un blanco puro adentro de él salvo que sea una luz muy espléndida que realmente tenga que resaltar en el dibujo ponemos el blanco ¿por qué? porque el blanco de la hoja debe ser nuestra referencia a lo más blanco que debe de quedar nuestro dibujo el blanco de la hoja es lo más blanco que debe quedar entonces no tenemos por qué ponerle más blanco eso debe ser lo más blanco y de ahí nuestra degradación a las oscuridades nuestra profundización a todas las oscuridades entonces después de esto aquí por ejemplo puse una mancha drástica porque la mancha la marca de la manzana aquí está ya está muy marcada y la puse drástica tampoco tengas miedo de hacer esto cuando tú veas oscuridad pon la oscuridad porque la oscuridad también le da personalidad a tus dibujos a tus trabajos aquí vamos a texturizar con este achurado texturizar con puntitos para que tú puedas tener también textura dentro del mismo dibujo esto es sumamente importante porque le da personalidad a tus trabajos a tus dibujos ahora estamos poniendo la agrografía date cuenta que tengo un pequeño este pues esténcil que fue casero para que no salpicara todo por aquí hay unas manchitas pero lo protegimos la agrografía se tiene que hacer con mucho cuidado porque puedes manchar en serio puedes manchar tus dibujos o puedes oscurecerlos como no te gustaría a ti en este caso tenemos la mancha de fuera la sombra de la manzana y es algo muy bonito que tú puedes también trabajar si no tienes este aparato no te preocupes hazlo con carbón si no yo lo hago porque como es un video tutorial quiero enseñarte las diferentes técnicas que puedes tú tomar entonces tómate esto con calma realmente disfruta el trabajo que tú estás haciendo disfruta el dibujo este tipo de dibujos 3D los vamos a poder seguir viendo si tú gustas comenta esto en nuestro canal podemos ver algún objeto algún superhéroe lo que tú quieras es algo muy fácil de hacer a mí me gusta mucho y espero que esto lo puedas aprovechar recuerda que los asurados los sombreados son aquellos que nos van a dar esa profundidad en tus trabajos mira cómo se ve de cerca realmente se ve muy bonito con esta texturización si tú ves este dibujo en otras perspectivas cambia completamente el dibujo con anamorfosis el dibujo cambia porque lo ves en diferentes perspectivas y se mueve parece que se estira el dibujo son efectos que se hacen muy fácilmente y la mayoría de los canales no te enseña cómo hacerlo porque no les gusta revelar un secreto que no le veo el chiste la verdad en el secreto es algo muy sencillo de hacer es algo que deberíamos todos poder hacerlo en algún momento para experimentar en nuestros trabajos aquí vamos incluso a darle vuelta para que tú veas cómo la perspectiva del dibujo comienza a moverse cuando nosotros giramos este trabajo puedes hacerlo desde tu casa aprovecha todas las sombras todas las sombras de tu dibujo te van a dar muchísima riqueza y las puedes tú también plasmar en retratos y las puedes plasmar también tú en dibujos y no hay una regla especial para las sombras así que usa y apela tu creatividad mi artista para que lo hagas de la mejor manera bien mi artista espero que te haya gustado este especial de sombreado de achurado que te pueda servir a ti en tus trabajos en tus dibujos en todo vamos a tener también nosotros en un futuro bueno este tipo de sombras con colores también recuerda que se pueden ocupar los colores como sombras se pueden ocupar diversas técnicas incluso colores de lápiz pues pasteles acrílicos óleo etcétera entonces realmente no hay una regla en todo lo que es el arte precisamente es para que tú tengas esa creatividad y puedas mostrarle al mundo lo que tú puedes hacer no importa si alguien más ya lo hizo pero lo estás haciendo tú con tu estilo personal y eso lo hace especial porque todos somos diferentes y la manera de trabajar de cada uno es lo que hace especial tu trabajo mi artista sin más si te gustó el contenido dale like suscríbete y por nada te pierdas los próximos capítulos porque vamos a tener nosotros un curso especial de retrato que te va a gustar a ti vamos a tener nuestro primer dibujo imperialista en el canal que ya está a vísperas de salir y quiero agradecerte a ti el tiempo participa en el concurso de dibujo de hace una semana esfuerzate espero ver tus trabajos en verdad quiero mandarte estos lápices fabulcastle hasta tu casa y quiero deserte la mejor de las suertes el mejor éxito en todo lo que tú hagas mi artista sin más nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!